El Banquero de César Mejor hablemos de inventos Qué extraño hecho ¿Has oído que Pietro, amante de Lucrecia Huyó de la ciudad tras ser envenenado En la obra de la pasión en el Coliseo? No, pero... ¿Le salvó un hombre encapuchado? Serás bribón, malandrín Yo no sé nada ¿De acuerdo? Hecho Los franceses se marchan de Roma El varón de Balua Fue hallado muerto en su propio campamento ¿Puede haber sido un asesino? Hay rumores a favor de esa teoría No hagas caso a bulos, Leonardo Puedes meterte en un aprieto Buen consejo Etzio Los aposentos del Papa andan turbados César está enfermo y el Papa ha muerto ¿Has sido tú? ¿Me equivoco? Leonardo, te lo juro Él no murió a mis manos El mundo se está volviendo loco Debería centrarme en mis dibujos Estoy trabajando en el retrato de una dama Estoy orgulloso de él No dejes que una hermosa joven Te distraiga de hacer mis diseños No te preocupes A mí y las mujeres me distraen poco Pues... No te entiendo No te preocupes No te preocupes Gracias.